El servicio de agua potable y alcantarillado de Lima informó que hoy habrá corte de agua en varios distritos de nuestra capital. La suspensión del servicio programada para realizar trabajos de mejoramiento en el sistema de agua potable no afectará a la totalidad de los distritos, restringiéndose a zonas específicas y también por unas horas. Por ejemplo, el corte del servicio se dará en el distrito de San Juan del Urigancho, específicamente en la urbanización Cangallo, Los Libertadores, San Juan y el asentamiento humano Nueva Esperanza. Mientras que en La Molina, por ejemplo, las zonas afectadas serán los de la avenida La Laguna, también el Refugio, Los Álamos y la asociación de vivienda Ventacom. Así que ahí están los detalles respecto a los cortes de agua establecidos en algunos puntos de estos distritos de Lima que hemos mencionado.